Ayer la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos y un operativo conjunto cerraron cinco negocios por violación del Código Tributario y de la Ley de Aduanas. Cinco negocios que pertenecían o pertenecen a nacionales chinos que operan en el Distrito Nacional en diferentes barriadas de las zonas comerciales de Villafrancista, Mejoramiento Social y Villaconsuelo. Según la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, detectaron que estas empresas, estos comercios, realizaban transacciones comerciales con los bancos que reflejaban ventas de hasta un 90%, o más bien, que el ITEBI que pagaban, no reflejaban el 10% de las operaciones que ellos hacían con los bancos. O sea, ellos hacían operaciones con los bancos comerciales, depósitos, movimiento bancario, transferencias, que reflejaban una venta sobre 10 veces lo que ellos manejaban, lo que pagaban el ITEBI. Entonces, hubo una situación en la cual ellos dijeron, ven acá, ¿cómo tú vas a pagar el ITEBI? Cinco pesos, puede ser un número, si tú me estás moviendo 500 pesos de venta. Entonces, ahí se desplegó toda una investigación que dio como consecuencia que esta gente no estaba reportando las facturas, no usaban como probante fiscal, no reportaban las ventas ni remotamente cercano a lo que vendían, y se procedió, luego de todas las evidencias haberse conseguido, al cierre, a la clausura de estos negocios, a la imposición de sanciones, y se entiende que el fraude que habrían cometido estos comercios rondaría los 4 mil millones de pesos. Esta actuación, esta acción de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas va en la dirección de algo que han estado pidiendo comerciantes dominicanos de esa misma zona, de Villa Consuelo, de Villa Francisca, que han dicho en diferentes oportunidades que los negocios de chinos tienen una competencia desleal porque evaden una cantidad importante de impuestos, tanto en aduanas como en el reporte con las ventas en la Dirección General de Impuestos Internos. Los negocios que fueron cerrados, clausurados en el día de ayer, son la importadora FAO, FUAO, 2020-28, en Villa Francisca, Longshin, en Mejoramiento Social, Sina Impor, en Villa Consuelo, Repuestos Baisan y Lau, en Villa Francisca, y Business Manila y M, en Mejoramiento Social. Esos son los cinco negocios clausurados, reitero que la DGI y la Dirección General de Aduanas le atribuye un fraude fiscal que pudiera superar los 4 mil millones de pesos. Y sigan trabajando en esa dirección que hay más. Y hay más negocios así, y hay más operadores e importadores así, y no hay ningún problema que los chinos vengan e inviertan, pero no para sacar a los dominicanos del negocio, que compitan en igualdad de condiciones, pagando los mismos impuestos, pagando la misma TSS, pagando todo lo mismo que compite el dominicano, si venden más barato y son más eficientes, fantástico. Pero no que vengan, como han estado, de forma consistente en los últimos 5, 6, 7 años, sacando del mercado o de los negocios comerciales tradicionales a los dominicanos, con prácticas desleales, porque esto es una deslealtad comercial, y se evidencia en este operativo que han establecido y que se derivó a conocer ayer. Ojalá, reitero, que se amplíe y se continúe con este tipo de trabajo. Bueno, mira, yo vi anoche el reportaje, me llamaron la atención dos cosas. Los chinos, cuando le estaban cerrando, fueron identificados, nada más se bajaban la cabeza, ven aquí, porque ellos nada más hacían así. O sea, no sé si era por el idioma, pero los dueños de los chinos nada más hacían así. Así, y yo vi el reportaje bajando la cataplan y poniéndolo lo desclausurado. Ahora, lo que me llamó la atención, la cantidad de dinero, porque citaron la cifra, en diferentes bancos, o sea, los depósitos y eso, y no pagaban. Entonces, el grito de muchos de los empresarios era extraordinario, porque la verdad es que eso comenzó con un negocio. Por ahí hay un negocio de un chino que tiene cinco pisos, y eso es cualquier cantidad de situaciones a unos precios que, la verdad, están compitiendo. Pero todo se debe a no que se beneficie a uno como cliente, a que no pagan los impuestos como tal, y ahí se demostró. Bien cerrado. Bueno, mire, hace dos años yo recibí, y ustedes lo deben recordar, una comunicación de un grupo de comerciantes de la avenida Eduardo. Y la queja que ellos expresaban era justamente en esa dirección, de que tenían una competencia desleal, de que el gobierno no podía permitir que comerciantes chinos los quebraran a ellos, porque ellos tenían justamente que cumplir con todo esto. Tenían que pagar TSS, cumplían con el pago de los anticipos, todo lo que eso implica, reportaban en liste vital y como lo cobraban, y a final de año tenían que hacer el pago sobre las utilidades de los negocios que operaban. Yo leí esa comunicación hace como dos años, recuerdo, y me llamó, me mandó un mensaje el director general de aduanas, y me pidió la información. Incluso Eduardo Sanlo Batón Yayo me dijo, yo quiero recibir a esa gente aquí en la oficina, yo quiero que ellos me den detalles, porque le preocupó que eso andara ya en esos niveles, de que esa gente se estaban juntando, los comerciantes dominicanos, estoy hablando los de la Duarte. Luego eso se fue haciendo general, y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, yo hablé de ese tema con Dargán, que es el director ejecutivo, vicepresidente ejecutivo del Conex, ya era un tema que se estaba manejando en el Conex, llegó un momento en que el asunto se le planteó a la Dirección General de Impuestos Internos, se le planteó al presidente de la República, y el presidente de la República, obvio, parece que comenzó a preocuparse por el tema, y se creó una mesa de trabajo que la publicación de hoy lo consigna, es una mesa de trabajo en la que participaban el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Bancos, las asociaciones de industria de la República Dominicana y de la industria textil, y además participaba la Organización Nacional de Empresas Comerciales, Conex. Ese grupo de entidades estaban trabajando el tema, y finalmente vimos que a partir de lo que se discutía, se ha establecido que aduanas e impuestos internos le marchen a los chinos que están trabajando de esa manera. Creo que esto debe darle alguna tranquilidad a los comerciantes chinos o dominicanos o de cualquier nacionalidad que operan al amparo de la ley, porque lo otro no se puede permitir. Gente que le cobraban efectivo. Esos comercios, muchos de esos comercios que se están cerrando, y otros que habrán de cerrarse, estamos hablando de este grupo primero, pero esto no termina ahí. Esto es el inicio de un operativo, de una batida del gobierno para poner las cosas en orden, porque muchos de esos negocios cobraban efectivo. Usted le pedía, bueno, yo quiero la factura con comprobate. Eso no es posible. Entonces, eso había que resolverlo. Gracias a Dios, se está asumiendo como debió haberse producido hace mucho tiempo. Y esa mafia se extiende más allá del comercio a la misma importación de contenedores. En su momento, recuérdate, aquí lo referimos a partir de una denuncia que también me llegaron a mí de cómo, y yo sé que ya ellos han hecho unos esfuerzos importantes, incluso en un momento de tubo, y había más de 100 contenedores preparados en Aina, porque había una mafia enorme de importación de cualquier cantidad de artículos, muchos de ellos incluso falsificados. Y la verdad es que esos comerciantes en esa zona, es que imposible competir con ellos. ¿Imposible? Imposible. Es que esa gente, lo que a los otros le costaba, le costaba colocarle un anaquel, 5 mil pesos, por decir algo, el comercio chino lo vendía en 3 mil. Una cosa impresionante, porque no pagaban nada. Señores, y además, y lo voy más lejos, yo no justifico nunca nada. Póngala, y aquí extiendo esto al Ministerio de Trabajo. ¿Recuerdan el caso este de la señora que mató al chino en una ferretería? Nos quedamos en el asesinato, en la extradición. Esa señora, yo evidentemente, no justifico esa muerte, no hay forma humana, para que estemos claros. Ahora, esa señora estaba, evidentemente, su condición mental tiene que jugar un rol ahí, pero estaba sometida a algún tipo de explotación laboral muy intensa. Y las denuncias que hay sobre cómo trabajan esa gente, miren, prefieren trabajar en una banca, en una banca de apuestas que es un cuartico chiquito así en medio de la acera, que no pone orina, que trabaja con esos chinos. Entonces, que le caigan arriba también el Ministerio de Trabajo, que envía inspectores a ver qué condiciones trabajan esa gente ahí. Porque el empleado dominicano tiene que pagar el sueldo completo, tiene que pagar TCS, tiene que pagarlo todo, y yo no sé por qué a otros no se lo impiden. Y yo, como dice Dani, a cualquiera, dominicano, chino, venezolano, paraguayo, americano, neerlandés, el que sea, tiene que cumplir con las leyes y competir de forma leal en el mercado. Pero ahora mismo la queja grande con los chinos y por fin actuaron. Eso no es necesario. Y le voy a decir una cosa, esos fueron cuatro que clausuraron que iban creciendo como la verdolaga. Porque ellos comienzan en unos cuarticos. cinco. Ellos comienzan en unos cuarticos, pero son unos edificios que van aumentando. Por eso mismo, son haitianos, me confiesan en un chino que está aquí, que la mayoría son haitianos. Y a los dominicanos que están viendo esto y dicen que ellos venden más barato, también les voy a decir algo, una sociedad no se maneja así, porque ellos te venden cosas buenas y cosas que son ojalata, porque ¿qué es lo que pasa? Van y compran furgones y traen, y eso que dice Oscar, las condiciones de trabajo, miren, pero ellos comen ahí arriba de eso. Bueno, eso es una cosa y a otra cosa, eso no es solamente aquí, en varios países de la región está ocurriendo lo mismo, aprovechándose del efecto de que China se abrió y comienzan a traer y a traer y eso, que esos son chiquitos, imagínense esos magnates de allá que se instalen acá. Pero, insisto en eso, que no se quede ahí, que no se quede ahí, porque si se queda ahí, la denuncia de los comerciantes nuestro va a seguir y eso era un asunto que uno no lo maneja en el día a día, pero era una cuestión que le estaba generando presión al gobierno, presión a aduanas, presión a impuestos internos, el tema ha llegado hasta donde el presidente, o sea, es un tema que el CONE tuvo que recogerlo porque sus agrupados, las asociaciones que forman parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada, lo llevaron como tema, a discutirlo con el presidente de la República, el asunto no era tan sencillo ya, la competencia era seria, seria, los comerciantes de la Duarte que yo recibí la primera queja de ellos, muchos decían, bueno, no vale la pena porque tenemos que cerrar, no podemos competir. Cerrando, cerrando todos los años negocios, aquí en el interior, todos los años cerrando negocios, no era una queja al aire, ¿no?